Pero el Pepe tampoco. ¿Perdón? No, existe Feijó. No existe en Galicia. No, existe Feijó. Pero vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Bueno, bueno, bueno. Existe Feijó. Feijó y el Pepe son los mismos. Yo reto, Feijó y el Pepe son los mismos. No debes confundir. Está bien, está bien. Feijó y el Pepe son los mismos. Está bien, está bien. Para tener la impresión de que vas a entrar en el carisma de determinados líderes que rebasan a sus propias siglas, como era el caso de don Manuel Fraga, y como puede ser en el caso de muchos varones que a base de años de dominio territorial, Feijó es Feijó en Galicia, claro que es Feijó. Es que lo mejor que tiene el Pepe son las cabezas como Feijó, lo mejor que tenemos en el Partido Popular es que tenemos que vivir en el primer año. Yo lo que creo es que el Partido Popular debería de ver el propio cartel que ha creado el Partido Popular de allí y ver dónde está simplemente el logo del Partido Popular en la campaña de Feijó. Y entonces a lo mejor alguno del Pepe de Madrileño se podría asustar. Punto uno. De entrada en las papeletas. No siempre es un año. No, no, no. A ver, lo que yo creo que va a ser Feijó. Va a ser un logo de dos pesos. Segundo, aquí se está diciendo que el Pepe va a ganar. Bueno, ya veremos si va a ganar por mayoría o a lo mejor va a necesitar un grupo de estos de insurrectos verdes que se llaman los Vox y entonces si no suma con ellos vamos a ver si tiene o no mayoría absoluta. Ya veremos. Yo creo que hay que esperar a las elecciones a verlo. No es el mismo caso que en Cataluña. Sin duda será muy interesante ver a Feijó teniendo que negociar con Vox después de todo lo que ha llovido. Eso es verdad. Va a ser muy divertido. Pero como tú dices, hasta pasar las elecciones no podemos saber si les va a necesitar o no. Claro, claro. Pero yo por si acaso, antes que hablar de un partido desaparecido y unirte a algo que no entiendo, porque es que ni en las fotos con Inés Arrimadas, si todavía Inés Arrimadas se tiene que enfrentar a su propio partido para ser, que en teoría ganará, pero tiene que ganar, ser la lideresa de dicho partido. Yo, si fuera Feijó, evidentemente Ciudadanos desgasta no aporta y a lo mejor se tiene que acercar un poco más a lo que es Vox, porque a lo mejor le va a necesitar...